La profecía de Nostradamus El curso de nuestra historia religiosa, y con ello el de un fragmento esencial del desarrollo psíquico, pudo en cierta medida predecirse en términos de tiempo y contenido, a partir de la precesión del punto Bernal dentro de la constelación de Pisis. La predicción, según hemos visto, efectivamente se hizo, coincidiendo con la circunstancia de que en el siglo XVI la Iglesia sufrió una división y desde entonces instauró un proceso enantiodrómico que, en oposición a la tendencia gótica hacia lo alto, puede caracterizarse como un movimiento horizontal, el de la conquista de la tierra y la dominación de la naturaleza. La vertical fue cruzada por la horizontal y el desarrollo espiritual y moral procedió en una dirección cada vez más claramente anticristiana, hasta que hoy en día nos encontramos en una crisis de la cultura occidental cuyo desenlace se nos aparece duroso. En relación con esto, quisiera mencionar la profecía astrológica que formuló Maitre Michael Nostradamus en carta, escrita desde Salón el 27 de junio de 1558 al rey Enrique II. Tras caracterizar astrológicamente un año que, entre otras cosas, presentaba Júpiter y Mercurio en conjunción con cuadratura entre Marte y Mercurio, dice El año será el comienzo, comprendiendo el de lo que durará, y al comenzar ese año se hará la iglesia cristiana más grande persecución que la que se ha hecho en África, y ésta durará hasta el año 1792, que se creerá ser una renovación de ciclo. Y, en ese tiempo, y en esos países, la potencia infernal pondrá contra la iglesia de Jesucristo la potencia de los adversarios de su ley, que será el segundo anticristo, el cual perseguirá a esta iglesia y a su verdadero vicario, por medio de la potencia de los reyes temporales, que serán, por su ignorancia, seducidos por lenguas más tajantes que espada en manos del insensato. De esta persecución se dice además La persecución de las gentes eclesiásticas se originará por la potencia de los reyes aquilonates, unidos con los orientales, y ésta persecución durará 11 años, un poco menos, pues para entonces sucumbirá el principal rey aquilonar. Nostradamus entiende por lo demás que son Uní Meridional, su aliado Meridional, sobrevivirá a aquel unos tres años. Prevé un retorno del paganismo. Quemarán la Biblia y sobrevendrá un inmenso baño de sangre. Tan grandes tribulaciones como jamás ocurrieron desde la primera fundación de la iglesia cristiana, todos los países latinos serán asolados por ella. Hay determinantes históricos que pueden haber inducido a Nostradamus a establecer precisamente el año 1792 como el comienzo de un nuevo eom. Así, Pedro de Alíaco, el cardenal Pierre de Alí, escribe en su concordantia acerca del octava Conuctio Máxima, que apoyándose en Albumasar pone en el año 1693. Tras ella se completarán las diez revoluciones de Saturno, el año de Cristo, 1789, y esto ocurrirá después de dicha conjunción, dentro de los 97 años o cerca. Supuestas estas cosas, decimos que si el mundo haya de durar hasta esos tiempos, lo que solo Dios sabe ocurrirán entonces muchas y grandes y admirables alteraciones y mutaciones en el mundo, y sobre todo en cuanto a leyes y sectas, pues con la mencionada conjunción y esas revoluciones de Saturno concurrirá a ello la revolución o inversión del orbe superior, es decir, de la octava esfera, por la cual, y por otras premisas, se conoce la alteración de las sectas, de donde se infiere con probabilidad que quizá, por esos tiempos, vendrá el anticristo con su condenable ley o secta, que será adversa y contraria al máximo a la ley de Cristo, pues aunque no puede haber certeza humana de su venida en algún tiempo o momento determinado, sin embargo, hablando indeterminadamente por juicios astronómicos, puede darse una conjetura probable y una sospecha verosímil de que habrá de venir para esos tiempos, pues como según los astrónomos alrededor de ese tiempo habrá cambios en las sectas, también según ellos después de Mahoma habrá alguien poderoso, que establecerá una ley ignominiosa y mágica, por lo tanto puede creerse con probabilidad verosímil que después de la secta de Mahoma no vendrá ninguna otra sino la secta del anticristo. Con respecto al cálculo del año 1693, Pierre de Allí menciona los datos de Albu Manzar acerca de que en el año 3200 de la creación del mundo se habría producido la primera conuctio máxima, Júpiter con Saturno, en la cabeza de Aries, añadiendo cada vez 960 años se llega al año 1693 después de Cristo como el del octava conuctio máxima. En la tercera parte de su obra, Pierre critica esta teoría llamándola una falsa deductio. En su tratado contra los supersticiosos astrónomos de 1410 sostiene la tesis de que la religión cristiana no puede ser sometida a leyes astrológicas. Con ello alude particularmente a Roger Bacon que había renovado la teoría de que el cristianismo está bajo el signo de Mercurio. Pierre pone bajo influjos astrológicos solo las opiniones supersticiosas o heréticas y particularmente la venida del anticristo. Bien puede suponerse sin más que Nostradamus conocía esos cálculos y corrigió la fecha 1789 en 1792. Además son fechas sugestivas y no es difícil conociendo los acontecimientos ulteriores ratificar que los sucesos ocurridos entonces constituyen significativos precursores de los desarrollos modernos. La entronización de la disresón la ha anticipado de hecho la orientación anticristiana que se ha seguido desde entonces. Renovation de Cicl puede significar un nuevo eón pero presenta una coincidencia notable con el nuevo cómputo cronológico establecido desde ese año por la revolución francesa con carácter marcadamente anticristiano. Entonces se manifestó en el acontecer histórico aquello que venía preparándose de larga data la enantiodromía que corría en paralelo con el símbolo astrológico del pez y que se instauró patentemente con el renacimiento. El punto temporal podía aparecer astrológicamente significativo por diversas razones. Ante todo era el momento en que la precesión equinoccial alcanzaba la cola del segundo pez. Luego en 1791 estaba Saturno en Aries signo ignio. Además la tradición refería a la doctrina de la conjunciones maximae y consideraba el año de la octava de ellas o sea 1693 como punto de partida para cálculos del futuro. La tradición de ese año clave se combinaba con otra fundada en periodos de 10 revoluciones de Saturno 300 años cada periodo. Pierre Dalí se remite en esto a Albumázar en cuyas magne conjunciones se leen. Les dijeron que ese cambio ocurrirá cuando se hayan cumplido 10 revoluciones de Saturno y que esa permutación de Saturno corresponde principalmente a los signos móviles. O sea Aries Cáncer Libre Capricornio Según los datos de Pierre Dalí el 11 antes de Cristo dio término a un periodo Saturnio lo que él pone en relación con la aparición de Cristo. Otro concluyó en 289 con lo cual vincula al maniqueísmo. El 589 preanuncia el Islam y el 1189 la importante época de Inocencio III. El 1489 anuncia un sisma de la iglesia y finalmente el 1789 significa la venida del anticristo. No indica literalmente sino por inferencia. Lo demás no era difícil de completar por la imaginación pues el arquetipo estaba dispuesto desde hacía mucho y sólo esperaba el tiempo de manifestarse que un usurpador procedente del norte asumiría el poder. Es fácilmente comprensible si se reflexiona en que el anticristo es un ente infernal. o sea el diablo o un hijo del diablo es decir tifón el cual tiene su ígnea región en el punto norte. La potencia tifónica es de naturaleza triádica pues tiene dos aliados uno en el este y otro en el sur. Esta potencia corresponde a la denominada tríada interior. Nostradamus el sabio médico y astrólogo no podía ignorar la concepción del norte como región del diablo de la incredulidad y del mal. Esta concepción se sustenta como lo indica Eukerio de León en Jeremías. El monje benedictino Rábano Mauro dice que el viento norte representa al diablo sobre la base de Job. Garnerio de San Víctor indica que Malignus Spiritus es denominado Aquilo su frío significa las frigiditas pecatorum Adán Escoto se representa en el norte con una horrible cabeza de dragón de la cual proceden todos los males la bestia espele por las fauces y las narices una niebla o humo de la naturaleza triple a saber triple ignorancia el mal y el bien de lo verdadero y lo falso de lo conveniente y lo inconveniente Adán Escoto menciona la oscuridad del humo del norte Clemente Romano pone de relieve el pecado de la inconsciencia Honorio de Atún dice por el norte donde el sol está oculto bajo la tierra se alude a Mateo quien describe la divinidad de Cristo como oculta bajo la carne lo que confirma la naturaleza tónica de la tríada la niebla que el profeta Ezequiel en su visión de Dios vio venir del norte el humo del que habla Isaías resulta cuando menos notable que el pío autor no se detenga a pensar cómo es que la visión divina del profeta viene precisamente en alas del Aquilón con esa niebla diabólica de la triple ignorancia donde hay humo hay fuego así de la gran nube se dice que un lampagueo continuo resplandecía todo alrededor y en medio de él una especie de brillo que salía del medio del fuego el Aquilón viene precisamente de la región del fuego y por lo tanto pese a su frialdad es un viento quemante como lo llama San Gregorio Magno con referencia a Job este viento es el espíritu maligno que suscita las llamas de la concupiscencia en el corazón e inflama todo viviente para los vicios con el hálito de la incitación maligna hacia los apetitos terrenos abraza el corazón de los malvados veo una olla hirviendo cuya boca está de cara al septentrion en Gregorio se oye el eco de la representación del norte ignio que todavía en Ezequiel es plenamente viva pues su nube de fuego aparece ap Aquilone de donde viene toda calamidad para todos los habitantes de la tierra en vista de todo esto ya no resulta sorprendente que Nostradamus en su profecía del anticristo advierta contra los reyes aquilonares ya en la época pre-protestante la fantasía popular había dado rica elaboración al tema del anticristo como lo muestran las numerosas ediciones del en crist o anticristo de la segunda mitad del siglo XV esto es enteramente comprensible en vista de los acontecimientos de orden espiritual que estaban preparándose el comienzo de la reforma estaba a las puertas por eso también Lútero fue prontamente saludado como el anticristo y es posible que Nostradamus haya designado como second anticrist al anticristo que debía aparecer en 1792 porque el primer anticristo había aparecido ya en la figura del reformador alemán o mucho antes en la de Nerón o la de Mahoma a este respecto no puede dejar de mencionarse con qué insistencia se manejó en la Alemania nacional socialista la idea de que Hitler representaba al continuador y perfeccionador de la obra de reforma solo a medias realizada por Lútero partiendo de los datos astrológicos disponibles y de las posibilidades de interpretación de los mismos Nostradamus pudo predecir sin gran dificultad la pronta entrada de la enantiodromía de León cristiano y al formular esa predicción él mismo estaba dentro de la fase anticrística y le servía de portavoz